Dururururu 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 Durururu Sufro mucho tu ausencia No te lo niego, yo no puedo vivir, si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero, no puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer? Te juro que dormí, casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho, me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana en mi loco deseo con tu amor. Me sorprende la luz de la noche su esplendor. Dejo el lecho, me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. Me sorprende la luz de la noche su esplendor. Te juro que dormí, hasta las llaves de la noche. Y va a dormir. Quay quién eres. Towa con la luz de la noche su esplendor.